Y el Contralor de la República detectó que en Piura existe un perjuicio económico de 45 millones de soles por la ejecución supuestamente irregular de obras. Después de la nota, regresamos con la entrevista. Vamos a ver la nota. 45 millones de soles por presuntas irregularidades en obras públicas es el perjuicio económico en la región Piura en lo que va del año. La alarmante cifra fue dada a conocer por el propio Contralor de la República, Edgar Alarcón, quien visitó Piura y Chulucanas para inspeccionar las obras cuestionadas. Indicó que en la región existen 740 responsabilidades penales detectadas entre los años 2011 al 2016 y que involucran a 600 funcionarios, los cuales vienen siendo investigados por el Poder Judicial. Asimismo, indicó que la Contraloría viene procesando 40 informes PAS, donde existen 320 funcionarios públicos, de los cuales vienen siendo procesados 170 involucrados en actos de corrupción. Tenemos que el tiempo de un final y el proceso demora casi seis meses, porque damos el derecho al debido proceso, a la fuerza y todo el tiempo. El funcionario indicó que el trabajo mutuo entre la Contraloría, la Fiscalía y el Poder Judicial debe ser más efectivo. Además, cuestionó que la elaboración de un informe de control interno demore ocho años para hallar responsabilidad y recién se inicie el proceso. Entonces, nuevamente, desde acá un poco promedio de ustedes, a esta cadena de lucha anticorrupción, Contraloría y Ministerio Público, pueden pensar que tenemos que ser mucho más efectivas. No es posible que un informe de control se demore ocho años, ocho años en promedio para que se cumpla en una sentencia, y muchas veces la sentencia es desfavorable. También criticó la labor de las Procuradurías Municipales, que muchas veces no son autónomas ante una denuncia por corrupción. Ante ello, Alarcón propuso una reestructuración para que estos entes dependan directamente de la Contraloría de la República.